Lanza de dragón, Zilong. Pasiva, Ráfaga del dragón. Después de cada tres ataques básicos, Zilong activa Ráfaga del dragón en el siguiente ataque básico atacando al objetivo tres veces. Cada ataque inflige un 50% del daño del ataque básico y restaura su HP. Primera habilidad, elecciones de arma. Zilong usa su primera habilidad para levantar a un enemigo sobre su espalda, infligiendo daño físico al objetivo. Segunda habilidad, Golpe de lanza. Con la segunda habilidad de Zilong, se lanza contra el objetivo enemigo, infligiendo daño físico al golpear y reduciendo la defensa física del objetivo e inmediatamente lanza un ataque básico contra el mismo objetivo. Al matar a un objetivo enemigo, reinicia el enfriamiento de su segunda habilidad. Ulti, Guerrero Supremo. La ulti de Zilong aumenta su velocidad de movimiento y de ataque y lo hace inmune a todos los efectos de ralentización, los cuales su ulti también elimina. Mientras Guerrero Supremo esté activado, los ataques de Ráfaga del dragón se activan cada dos ataques básicos. En la fase de líneas, Zilong debe usar su segunda para acercarse al objetivo enemigo y bajar sus defensas. Luego, levantar al objetivo sobre su espalda y seguir con ataques básicos para desencadenar tantos ataques Ráfaga del dragón como sea posible. En las peleas en equipo, activa la ulti de Zilong para potenciar la velocidad de movimiento y de ataque antes de cargar contra el objetivo enemigo con su segunda habilidad. Luego, usa su primera para mover al objetivo a su espalda y sigue con ataques básicos para activar la pasiva. Como su ulti le brinda inmunidad a la ralentización y gran velocidad de movimiento, Zilong suele jugar en solitario en el juego tardío. Desafortunadamente, héroes con fuertes S de un solo objetivo pueden contrarrestar fácilmente a Zilong, como Franco. En el nivel 1, prioriza la mejora de su segunda habilidad, luego prioriza mejorarla. Los minions muertos reinician el enfriamiento de su segunda habilidad, por lo que les será más fácil eliminar minions. La segunda habilidad de Zilong puede restablecer el enfriamiento de su ataque básico, lo que le permite infligir más daños y se sincroniza con cuidado. Su primera puede usarse para atraer a los héroes enemigos hacia tus torres para matar fácilmente a los enemigos en las líneas. La ulti de Zilong también sirve de escape, ya que lo hace inmune a todos los efectos de ralentización. Furia del Berserker es la pieza principal del set de Zilong, debido a su alto beneficio de crítico que aumenta enormemente su daño crítico cuando está equipado. Equipa espada de los siete mares en el juego temprano para aumentar el ataque y su penetración física, y luego usa rugido maléfico en el juego tardío para aumentar su daño contra los tanques enemigos. Recomendamos el hechizo de batalla Inspirar para Zilong, ya que puede aumentar su velocidad de ataque por un tiempo, permitiéndole realizar más ataques con Ráfaga del Dragón. También recomendamos el hechizo de batalla Adviento, porque libera su potencial en las líneas para crear distracciones al equipo enemigo en el juego tardío. La inmunidad al efecto ralentización que Zilong obtiene de su ulti lo hace fuerte contra héroes débiles sin habilidades de CC, como Laila y Lilia. Pero Zilong sigue siendo vulnerable a otras habilidades de CC, haciéndolo débil contra héroes con fuertes habilidades de CC como Franco y Nana. Zilong funciona mejor con héroes con una fuerte defensa que pueden contener los ataques enemigos mientras L está solo en la línea, como Farsa y Hanabi. Zilong tiene poca habilidad para escapar antes del nivel 4, por lo que debe centrarse en el farmeo y buscar oportunidades para atraer a los héroes enemigos hacia tu torre para golpear o matar libremente. En el juego tardío, Zilong puede ir solo por las líneas para presionar al enemigo y centrarse en derribar las torres enemigas o su base, en lugar de unirse a sus compañeros en las peleas en equipo.